Sí, es un acuerdo que hemos firmado, inclusive con la Universidad Nacional de San Juan. La verdad que estamos muy conformes desde la provincia, porque es una necesidad del sector comercial, a lo cual nosotros le veníamos manifestando esta inquietud al licenciado Maurín, que es quien nos ha capacitado en muchos cursos al sector del comercio, y a través, por supuesto, del licenciado Coca, que con mucha predisposición nos invitó hoy a firmar este convenio. Así que, en definitiva, esto ha sido un requerimiento de la Cámara de Comercio, y en donde hemos detectado que necesitábamos firmar, por ejemplo, con sectores como el de los cajeros, por ejemplo, que a nosotros nos viene muy bien, o aquellos que se encargan de controlar el stock. Entonces, son necesidades muy puntuales, pero que a su vez le hacen muy bien al sector del comercio. ¿Cuántas personas piensan que se van a capacitar para integrar esto? Mirá, de movida tenemos 150. Hemos hecho una pre-inscripción, y es un número muy importante, en función de que se haya conseguido esto en muy poco tiempo. La idea es, por supuesto, potenciarlo. Nosotros tenemos un departamento, desde la Cámara de Comercio de San Juan, que es el de capacitaciones, así que a través de ello lo vamos a potenciar. Son personas que tienen el programa Potenciar Trabajo, las que se van a capacitar ahora para iniciar el programa. Sí, por supuesto. Estas 150 son personas que ya tienen el potencial y que, bueno, obviamente van a un periodo de prueba que es no menos de tres meses. Si el empleador no está de acuerdo, bueno, por supuesto tiene la posibilidad de tomar a otra persona o dejarlo cesante a esto. Y un dato no menor, esa persona que está con ese plan, en caso de que el empleador no lo necesite, va a continuar recibiendo el beneficio de la Nación. Muchas gracias.